El Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida les informa el pronóstico del tiempo para la semana del 27 de septiembre al 2 de octubre. Predominará cielo parcialmente nublado durante las mañanas incrementando los nublados hacia la tarde debido a la influencia del huracán durante el martes y miércoles, la cual ocasionará lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo y lluvias fuertes en Campeche, así como oleaje elevado y posible formación de trombas marinas en las costas. A partir del jueves y durante el fin de semana, el ingreso de aire marítimo tropical y la influencia de un sistema frontal que se extenderá sobre el Golfo de México ocasionará chobascos en regiones de Cancún, Quintana Roo, así como Escalcega, Yojaltum y Calamul, esto en el estado de Campeche. Además en los municipios de Progreso, Motul y Mérida, esto en el estado de Yucatán. Asimismo, en el transcurso de la semana se pronostican temperaturas máximas de 30 a 34 grados Celsius en Yucatán y Campeche y de 28 a 32 grados Celsius en Quintana Roo, mientras que las mínimas oscilarán entre los 18 y 22 grados Celsius en gran parte de la región. El viento dominante será del norte-noreste de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas mayores a 50 kilómetros por hora en costas y zonas de tormenta. Estas son las condiciones del tiempo que predominarán en la península de Yucatán. Les informó la metróloga Gretel-Cajún desde el Centro Hidrometeorífico Regional de Mérida de la Conagua. Que tengan una excelente semana.